Como es Mood, criminal, criminal Y ahora que vengo con nuevo flow Creo que el nene evolucionó So here I go Yo, ass bro Me sobra actitud Ando en la mía sofriando Caliendo a la vez ganando Fúmalo y reflexionando Actitud Yo busqué que esto suceda No espero a que Dios me ceda el paso Vi el camino y el mis peso Sobra actitud Ando en la mía sofriando Bebiendo a la vez ganando Fúmalo y reflexionando Actitud Yo busqué que esto suceda No espero a que Dios me ceda el paso Vi el camino y el mis pasos Sobra actitud Solo Lo Solo Esa Gracias por ver el video.